Y respecto a lo que decía Elena en estos últimos momentos, uno de los éxitos del franquismo fue que a través de la aplicación sistemática de la violencia y la represión sobre una parte importante de la población, consiguió desde el punto de vista de la persuasión que se esparciera un manto de silencio, un manto de silencio que no solo afectaba a la sociedad del momento y a esa población, sino también a sus descendientes. Y en los episodios que contaba ella mientras estaba investigando me ocurrieron a mí también mientras hacía mi tesis doctoral y contrataba con guerrilleros, ya no con familias con guerrilleros, que ya en el siglo XXI también tenían miedo, ellos y sus hijos, a que se pudiera hablar de algo que ha sucedido 70 años después. Es decir, que en el éxito, en ese franquismo tuvo un éxito rotundo, porque durante generaciones el terror ha imperado para que no se hablara de esta realidad. Por eso todavía muchas generaciones no saben ni siquiera que esto existió. Y de ahí la importancia de jornadas como esta, que sigan haciéndose cada año y que sigamos machacando y machacando y machacando porque nunca será suficiente para hacer frente a esa propaganda por el terror que hizo de alguna manera también el régimen de Franco. Y además contribuciones como esta de Elena son fundamentales también para dar la voz a aquellos que ya la perdieron e intentar también arrojar un poquito de luz y seguir promoviendo conocimientos de esta parte de la historia tan dura para muchas generaciones. Tengo mi lado luego también, más a la derecha, como siempre decimos geográficamente, a Benito Díaz. Benito Díaz lo conoceréis porque ha estado ya en Santa Cruz de Moya en más ocasiones y es uno de los autores más prolíficos en cuanto a las publicaciones sobre la historia de la guerrilla antifranquista. Y sobre la historia de la guerrilla antifranquista además en una zona concreta. Yo voy a decir que personalmente me empezó a interesar esta parte de nuestra historia cuando estaba estudiando quinto de carrera. Yo estudié periodismo, luego me doctoré también en lo mismo y el primer libro que yo leí fue la guerrilla antifranquista en Toledo sobre la agrupación en el catorce cuerpo guerrillero de este maduco centro porque yo también pues tengo algunos antepasados ligados directamente a la guerrilla en mi pueblo, en el de Nuevas a Bartolomeo de Nobita. Y fue el primero de ellos. Entonces luego a partir de ahí fue cuando me enganché y decidí dedicarme en buena parte, sobre todo mi tesis doctoral al estudio de la guerrilla antifranquista. Él es historiador, doctor en historia, fue profesor o ha sido profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha hasta hace bien poco y ha publicado, como digo, muchos estudios, muchas obras acerca de la guerrilla antifranquista en Castilla-La Mancha, que es la que se viene a presentar hoy. También Toledo sobre personajes muy importantes en el fenómeno guerrillero como el Manco de Agudo, como Chaqueta Larga, como Jesús Bayón, como Andante Carlos. En fin, ha asesorado también en varios documentales sobre este fenómeno también. Y hoy, como digo, nos presenta una obra que trata el conjunto de la guerrilla antifranquista en Castilla-La Mancha. Una obra que no es la última de todas, de verdad, pero sí que es de las más importantes, bueno, el tratar el tema del fenómeno guerrillero en varias provincias en las que fue muy importante el impacto que tuvo la guerrilla antifranquista. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra para que nos hable de ello y lo voy a hacer de ello la mesa con esta otra obra. Bien, buenas tardes. Se oye, dicen que este era el que peor funcionaba, pero parece que se oye bien, ¿no? Bueno, me ha atrevecido la presentación, la presentación de Elena, porque me ha recordado bastantes cosas de cuando yo empecé a investigar que fue a raíz, fue en el año 93, yo me presentaba por un partido político que era, bueno, Izquierda Unida, por lo tanto, en Antianoche, también en el pueblo aquí del amigo donde proceden los padres, los acuerdos, el de Armando, y yo que me he atrevecido por una sencilla razón, yo empecé a ir a entrevistar a gente, ahí supe, yo ya era doctor en historia, en el año 93, era como digo doctor, pero de esto no tenía ni cuñetera idea, ni yo, ni casi nadie, es decir, esto siempre se había ocultado, se había escondido, y la verdad es que yo he hecho muchísima historia oral y siempre me ha estremecido. No he utilizado, no he utilizado, he utilizado un poco el casé, el mandato fondo, porque la gente no quería. Y yo creo que me han contado bastante más cosas, no sé sé, porque tenía más caras ya de seminarista, y muchos, muchos me han contado, pero a veces me planteaba si merecía la pena o no seguir indagando porque soltaba muchísimas lágrimas la gente, pero también me han fastidiado muchas veces, bueno, en realidad una vez una guerrillera, la única que logré, hasta que luego, sí, hablé con la poñería, que me cerró la puerta en mi edición, porque aquello eran cosas de la juventud, ¿no? Es que entre no quería hablar, hay muchísima gente que tiene mucho, mucho miedo, yo sí que me vanaglorio de haber conseguido, pues quizás, no en este libro, pero sí en otro que, a por este, para deciros que he traído unos cuantos ejemplares, pero pensando que no los iba a sacar, creyendo que íbamos a tener ejemplares de el que va a ser, ahora sí, mi último libro, ¿no? Cito solo una parte de las muchas fuentes que he utilizado, porque me interesaba mucho más lo que era la vida cotidiana, y me interesaba saber por qué se había ido al monte, era muy obvio, pero no siempre estaba así, ¿no? Bien, pues este libro, que no sé si está por ahí, y la verdad que yo, o sea, con los libros, luego ya, evidentemente, me, bueno, los autores, los damos, se sacan, y luego la editorial, lo distribuye o no, y este no sé yo si andará por ahí, este de Castilla-La Mancha, y la historia de este libro, de Castilla-La Mancha, le digo que este es mi ejemplar, es decir, es mi ejemplar que subrayado, por tanto, menos mal, que dudé incluso, porque pesa mucho, tiene 242 páginas, está muy bien, muy bien editado, y bueno, un día recibió una llamada de mi catedrático, yo estaba ya jubilado, y me dijo, mira, Benito, ¿por qué no escribes un libro sobre la guerrilla en Castilla-La Mancha, que tienes que ser tú, el que lo escribas, y digo, mira, búscate a otro, pero yo controlo, creo, bastante bien, la guerrilla en Toledo, creo, bastante bien, de hecho, cientos de entrevistas, igual pasa en Cedarreal, también llevaría de trabajo en Albacete, Cuenca, lo que sé, se lo debo, lo que han escrito otros autores, sobre todo Salvador, y luego en Guadalajara, un sumario que me pasó, Zulio García Bilbao, del foro por la memoria de Guadalajara, al cual le agradezco bastante la información que me proporcionó, y me daba, no sé qué, por un lado, ya jubilado, ya dejadme ya de historias, pero por otro lado, no quería dejar, dado que creo que era capaz de estudiar ese marco, que es Castilla-La Mancha, donde, bueno, es muy disparo, es muy interesante, es muy variada, la guerrilla, ahora comentaré, bueno, de una manera bastante sucinta, y bueno, eso que lo estamos viendo ahora, continuamente, día tras día, cómo realmente quien tiene el poder impone, o intenta imponer su relato, ¿no? Y esta serie, que es de Memoria Democrática, donde ha salido este libro, y ha salido también sobre los campos de concentración, aeródromos y algunos más, el papel de la mujer, etcétera, etcétera, intenta, evidentemente, ser objetivo, y yo soy objetivo sabiendo que quiero ser objetivo, y abordo la guerrilla, siempre lo digo, también con las luces y las sombras que me he encontrado, es decir, que me he encontrado bastantes cosas que me hubiera gustado no saber o no encontrarme como tal, ¿no? Por lo tanto, bien, eso hay que decirlo, ¿no? Pero, por eso digo que, quien tiene el poder impone la memoria, decía Nietzsche, creo que era Nietzsche, que la verdad no existe, existe el poder, ¿no? Bien, pues ahora lo sabemos perfectamente, hoy como PP Bosch, están aprovechando la coyuntura, en Cantabria se ha cargado lo que es toda la memoria democrática, y aquí en Castilla-La Mancha no se la ha cargado porque tampoco funciona, nunca ha funcionado. Los documentales en los que Armando se refiere, que había participado, no he sido entrevistado en la participación, han pasado olímpicamente de este tema porque para ellos no va voto. SIDA, el mismo PSOE, en Extremadura sí que se han preocupado bastante por hacer muchas más cosas, y lo mismo ocurre en Ciudad Real, donde la Diputación Provincial se ha volcado en estudio, en sumación, en el mismo PSOE, ¿no? Un poco parte de Ciudad Real ha ido, en este caso, bastante por libre como tal, ¿no? Al final, el libro que dijo, para comprometerme con este proyecto, que me dijo Paco, dice, nada, 100 páginas. Yo sabía que 100 páginas, digo, aunque me frene demasiado, va a ser complicado, por eso han salido 142, con bastante documentación, etcétera, etcétera. No les voy a contar evidentemente el libro. Sí decirles que siempre empiezo lo mismo, ¿no? Yo, mi planteamiento de los libros que he escrito, que han sido ya unos cuantos, porque sobre todo me interesa mucho el aspecto antropológico, por eso quizá da para más, ¿no? Parto de una cuestión que la he duvido, y aquí hay que hacer referencia a un tema primordial, que es esa reflexión, antes aludía Elena, ¿no? El franquismo, fascismo en su pura esencia, sobre todo los primeros años, ¿no? Del franquismo, luego pudo haber ido evolucionando, pero los primeros años es fascismo, y es esa reversión terrible, y sobre todo es no dejar que aquellos que habían sido vencidos, que el interés mayor que tenían era precisamente ir a sus casas y reencontrarse con sus seres queridos, o con sus familiares, ¿no? Pero eso no se lo permitieron, ¿no? Esa represión que no permite la inserción es lo que va a hacer, que haya huidos, y van a ser huidos a, digamos, en contra, por supuesto, de su voluntad. Estos huidos inicialmente van a ser nombrados huidos políticos, el régimen sabía a qué se enfrentaba, huidos marxistas, le llamaba de determinadas compañeras, pero la Dirección General de la Policía Civil en 1935 dijo que no, que aquello no era huidos, le quita, porque le quiere quitar las connotaciones políticas, y se limita a hablar sobre todo de bandoleros, bandidos, a las mujeres que estaban en la Sierra Barraganas, etc. Luego, en 1947, ya el Ministerio de la Guerra, entonces del ejército, para ser más concreto, dijo que estaba terminantemente prohibido en los sumarios utilizar estos conceptos de huidos políticos, y todos eran bandoleros, bandidos, etc. ¿Qué pretendían? Pues yo, en contra de lo que algunos, que se han dedicado de una manera también bastante loable, al estudio de la guerrilla, donde ahí habla de cierto romanticismo inicial en estos huidos, yo no veo esos huidos que se vayan a la Sierra para seguir manteniendo, luchando contra el franquismo. No me lo encuentro por ningún lado, y he entrevistado, bueno, sí, a guerrillero. De hecho, aquí en Santa Cruz, ya tuve la suerte, cuando estaba hablando de mi primer libro, en la presentación de mi primer libro, sobre la guerrilla del 2001, cuando estaba hablando de estas cosas, resulta que menciona un tal Carrete Eurario, Barroso Escudero, y había Escarrete, y estaba entre el público porque vivía aquí. Este hombre de Navarro, ya de Igó, de Extremadura, y por cuestiones de la vida, anduvo por aquí, ¿no? Bueno, pues a eso se, incluso, este hombre, y como otros muchísimos, se fueron a la Sierra porque les pecaban palos, porque tenían que terminar muriendo, y lo demuestro en esta primera fase que siempre ya digo, que es, hubo huidos porque hubo palos, y los huidos luego son los que van a dar lugar a la formación de las agrupaciones guerrilleras. ¿Quiere decir esto que si no llega a haber palos y huidos no hubiese habido guerrillas? Pues posiblemente, en mi zona, evidentemente no, y habría sido las consecuencias muchísimo de menor calado, de debedor proyección o profundidad. ¿En qué me vas a hablar? Son unos ejemplos. Yo entrevisté a Manuel Manzanero Marín. Este hombre fue secretario general del Partido Comunista, secretario regional, regional del Partido Comunista en Extremadura, dos años. Este hombre termina la guerra, se esconde en la Sierra, no tiene más remedio, no sé, una serie de peripecias, se escapa de la cárcel, y en 1940, este hombre, militante al que yo luego entrevisté, luego lo pudimos volver a aceptar, le entrevisté en una localidad, Benécur, en Francia, este hombre, en 1940, intenta irse a Francia. No lo consigue. Quincóces, que es el verdadero cerebro de la primera agrupación guerrillera del ejército de Extremadura Centro, que había sido alcalde de Anoguita, una localidad, cuánto está, 60, 80 kilómetros de tabadera de la Reina, de... Tenía, de ahí se fueron 26 huidos a la sierra, hubo 26 guerrilleros de este pueblo. Quincóces, como digo, un hombre importantísimo para la guerrilla en toda la zona centro, este hombre, intentó irse a Portugal en 1941, no lo consiguió. Entró en Portugal, pero la pide, la policía salazarista, le impidió llegar a un CID, que había un centro internacional de refugiados, que había en Lisboa, y tuvo que regresar otra vez a... a esa zona de la que había salido, ¿no? Un hombre que, sin restre, Gómez, alias Margallo, nada más y nada menos que el primer jefe que tuvo, el 14 cuerpo de espíritu guerrillero en Francia. Es decir, un guerrillero nato que además entra en abril de 1944, que va a ser detenido tras intentar atracar la cervecería Moritz en Barcelona y que camufló su nombre y eso le permitió no haber muerto. Este hombre era también de un pueblo de Toledo, pero es un hombre netamente comunista, pero él ve que en la sierra no hay posibilidad de seguir combatiendo el franquismo, un franquismo, una dictadura, que, bueno, había sido capaz de derrotar nada más y nada menos que el ejército republicano que tenía todavía casi un millón de hombres en arma, ¿no? Cuando están, ven allí en la sierra, no voy a contar ahora con detalles esto, porque eso ya lo... de sobra sabido, ¿no? Cuatro escopetas... Bueno, no había ningún tipo de posibilidad, ¿no? Hablo también de dos, tres, cuatro, cinco militantes comunistas que bajaron de la sierra y esto es curioso porque en 1942 un señor, teniente coronel, un pesánico, duro, uno de los hijos más extraños que es Gómez Cantor, que... hablo en otros libros, ¿no? Aquí sale a colación, pero no es en la zona porque en mesa de voz, que es oías Cáceres, mandó fusilar a tres cuáles civiles. En la plaza del pueblo obligando a la gente a la salida de misa a presenciar, a presenciar ese fusilamiento de estos tres cuáles civiles. Bien, pues este hombre, curioso, porque en 1942 permitió que determinados oídos todos los militantes comunistas bajasen de la sierra y este sí, le dio la palabra de que no les iba a pasar nada. No les pasó nada, tuvieron algunos problemas, pero normalmente no... murieron de viejos, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Porque aquellos militantes comunistas que estaban en la sierra simplemente para salvar la vida, cuando tuvieron la ocasión, bajaron del monte y se incorporaron con su familia, como tal, ¿no? Y luego, ya solo un apunte más en esta cuestión, para que enlaza bastante con lo que comentaba antes Elena, un tal anisio castillo de un pueblo de ciudad real, de agudo, una persona que no era ni comunista, ni heredada, simplemente había luchado del bando republicano y cuando llegó a su pueblo agudo, le hicieron la vida imposible en los franquistas. Es un hombre prácticamente sin cultura, no buscaba otra cosa, insisto, que vivir con su mujer y con sus hijos y, ¿por qué lo menciono? Lo menciono sencillamente porque es estremecedor y en el libro lo pongo y hidracribo unas pocas hojas de un cuaderno que dejó porque tuvo la mala fortuna de romperse las piernas porque se le cayó una caballería cuando habían atracado, roado, asaltado o una abranca un cortijo y entonces ante esa coyuntura no decidió suicidarse y en el cuaderno que es estremecedor lo dice de una manera muy clara. Él no había hecho daño a nadie, había luchado por la legalidad. Él solo quería estar con su mujer y sus hijos y le pedía de hecho a su mujer y sus hijos que él se iba a quitar la vida pero que no buscase o no intentase bajo ningún concepto buscar venganza. Él se mandaba pero lo único que deseaba es que hubiera realmente paz. Yo digo es estremecedor este cuaderno él se lo dejó al lado se suicidó en el libro creo que pongo de qué manera lo hizo por lo tanto ya lo que voy es que ellos querían la paz querían vivir tranquilos no deseaban seguir luchando habían perdido la guerra y eso lo tenía muy muy claro entonces ¿por qué hablamos de guerrilla? Hablamos de guerrilla porque yo lo llevo todo a Stalingrado febrero del 43 básico esto es el punto digamos de partida de esas guerrilla porque a partir de ahora el PC va a intentar por todos en medio lo que tenía una también incoñuntura terriblemente complicada apostar por crear dentro de España un escrito guerrillero para intentar acabar con la dictadura en estos momentos es absolutamente lógico apostar por la guerrilla cuando dicen algunos ahora que la guerrilla no tenía razón de ser en esta época luchar contra una terrible dictadura que además había sido impuesta no solo a base de sangre terror sino también con el apoyo de las dos potencias totalitarias que había entonces de la ideología más perversa que ha podido darse en la faz de la tierra como es el fascismo y el nazismo como tal tenían toda la razón de ser apuesta por ello van a ir consiguiendo y el libro tiene o digamos en este caso Castilla y la Mancha tiene unas características bastante peculiares porque me encuentro que se va a crear la primera agrupación guerrillera que oculta España al margen de 1942 esa federación de guerrillas que se monta en los montes de Ferradillo pero que la controlaban los socialistas esta de 1942 muy cerquita de mi vecino de Talavera la sierra de allí de Altamira primera agrupación guerrillera del escrito de Extremadura centro pretendía que fuese el embrión de un germe que tenía que luego ir poco a poco extendiéndose por toda España ahí estaba Jesús Bayón González alias Carlos y ahí estaba Quim Coces noviembre del 44 a duras penas lo consiguen pero yo tuve la suerte de haber entrevistado a unos cuantos guerrilleros de los que tuvieron presente unos 120 en unos farallones preciosos en el valle de la sierra con unas cuevas magníficas en las que subía y además había todavía en su momento una especie de horno o un horno para hacer leña y algunas cosillas más por allí su campamento que inicialmente aunque no le gustaban las cuevas pero inicialmente sí que tuvieron cuevas también montaron otra agrupación una agrupación Toledo que dirigió Manzanero Marín Manzanero Marín es un personaje muy interesante pero para mí es un poco el termómetro me da para tomar el pulso a la guerrilla en 1932 en enero del 45 en enero del 45 señaló la fecha simplemente antes me acordaba muy bien pero la recuerdo ahora no para demostrar que me acuerdo de ella sino para que ve realmente como la guerrilla es un reino de taifas y como realmente me estaba abocada al fracaso por esto que quiero comentar y que se ve perfectamente se ve perfectamente reflejado aquí noviembre del 44 una agrupación guerrillera comunista noviembre también del 44 una agrupación guerrillera comunista la agrupación guerrillera que mandaba Manzanero en enero del 45 se pone en marcha la segunda agrupación guerrillera del ejército de Extremadura Centro que va a dirigir inicialmente un tal Ramón Guerrero pero que luego le van a quitar y esta segunda agrupación guerrillera tiene digamos la característica de que es plural cosa que casi no ocurría en la primera agrupación no que no hubiese gente que no fuese comunista lo sabía evidentemente pero en la segunda agrupación guerrillera hay socialistas hay anarquistas que a veces era anarquista un anarquista va a estar al frente de ella iba a haber socialistas y hay una quinta o sexta se va a llamar de la otra manera agrupación guerrillera que la de Albacete que también es que es muy suceder y si es la más rara de todas cuando hay en España porque está realmente en lugar de estar en la sierra estar en Villarobledo están ocultos en la en Soto realmente y cuando se constituye lo digo también un poco para decir donde iban ya en 1945 final de 1945 en realidad el 25 del 12 es decir el 25 de diciembre de 1945 se pone en marcha esta agrupación ¿cuánta gente la pone? 15 personas ¿por qué sé yo que se pone en marcha ese día del 25? pues porque al hacerse se pone se crea en Villarobledo Villarobledo es una ciudad un pueblo importante muy represaliado de Albacete y tiene que aprovechar la celebración de un evento importante para reunirse mucha gente además casi todos los componentes que van a poner en marcha la guerrilla son palientes pues para no ser detenido para no levantar sospechas se reúnen ese día 15 personas mal armadas son los que ponen en marcha esta agrupación guerrillera de la Mancha o agrupación quinta del ejército de Extremadura centro digo Extremadura centro porque el que quería poner en marcha el partido comunista era un ejército guerrillero del centro englobado a su vez en un ejército nacional guerrillero estas son las las pretensiones que difícilmente llegó a a conseguir el partido comunista como tal en Guadalajara no hay apenas en guerrilla lo intentan vienen mandan a a grupos uno de ellos dirigido además por un escuadre civil es decir muchos guardias civiles antiguos guardias civiles apostaron por la defensa de la de la república por eso lo pongo aquí en el libro para ver que evidentemente solo como iba a decir más o menos la mitad de la juera civil permanecieron leales a la república y otros tantos no lo hicieron eso fue bastante determinante y luego está el tema de Cuenca que donde la violencia en la que nos encontramos fueron con muchísimo retraso porque aquí en Cuenca sí que podemos hablar propiamente de maquis porque vienen como leadas van mandando pero es muy difícil llegar hasta aquí y estos maquis que vienen bien armados vienen bien pertrechados vienen también muy equivocados o han sido digámoslo así engañados posiblemente con buena intención pero llegan aquí se van a creer que van a ser recibidos con los brazos abiertos van a encontrar que para nada yo me encuentro de hecho que uno de los primeros que vienen o varios de los primeros que vienen se esconden cuando ven que las condiciones sociales que se habían pintado en Francia no eran ni mucho menos como las que había aquí en España de hecho hay uno de los libros de Salvador Cava habla de la memoria de un tal hueso y ese hueso en el 44 cuando entra al final en el 44 cuando entra en España dice veníamos con unas ansias de lucha enorme pero se ve que eso se va desinflando a medida que están viendo que la realidad era muy distinta de la que le habían vendido en cuenta que va a ser la agrupación más fuerte que tuvo la guerrilla muy dominada de una manera hegemónica por el Partido Comunista y con tener casi 600 hombres no todos ni mucho menos al mismo tiempo quizás como muchos sino al mismo tiempo 250 motas traen armamento traen metralletas pero tiene y eso lo refleja el chaval en su memoria tiene muy pocas balas por lo tanto no podían apenas luchar como tal aquí también bueno hay anarquistas evidentemente un dominio del Partido Comunista pero también hubo anarquistas esta es la más la agrupación más fuerte pero también y esto yo lo analizo lo critico lo cuento pero yo creo que ya no tenía sentido por la sencilla razón de que es una guerrilla que se pone en marcha de hecho la agrupación la agrupación guerrillera de Levante inicialmente se pone en marcha en el 10 de agosto de 1946 y luego Agra ya en noviembre de 1947 ¿por qué digo esto? por muy sencillo porque ese cuando se pone en funcionamiento el Agra como tal resulta que la primera agrupación ha dejado de existir a mediados de 1945 la primera agrupación no existe la segunda la agrupación de Manzanero tengo además la fecha de la disolución porque me lo encontré y además hablé con él pero lo encontré en una documentación el 5 del 8 del 45 Manzanero Marín murió siendo comunista térrimo estarinista hasta la médula vio que las condiciones de vida que había allí que no llevaban a ningún sitio que lo único que estamos haciendo es ir cayendo y además afectaba la represión a sus familias a sus amigos ¿no? lo dejó es decir el panorama era la segunda agrupación guerrillera ¿qué ocurre? pues prácticamente a mediados de 1946 socialistas y anarquistas que también eran muy poderosos en esta agrupación se fueron se incindieron unos se fueron a Barcelona otros se quedaron por el camino otros terminaron escondiéndose en la sierra y viviendo como podían y además algunos de ellos convirtiéndose en terribles traidores en enero de 1937 muere un guerrillero magnífico que había entrado en España es un hombre al que yo le debo le debo un artículo se lo escribí pero no me gustó como quedó ese artículo que es Luis Ortiz de la Torre Luis Ortiz de la Torre es un héroe en Francia un héroe que capturó una columna de alemanes de más de 900 alemanes y no es reconocido por ningún lado 900 la victoria se la asomparon los soviéticos se la asomparon los soviéticos este hombre entró aquí y muere en enero de 1947 en Puerto Llano la familia vino a buscar los rectos y no fueron capaces no lo encontraron una auténtica pena en este sentido un militante comunista ¿qué quedan? a partir de esos momentos quedan partidas en el centro de España quedan partidas que van a ir cayendo la de Cuquillo cuatro hombres masacrados el 30 de abril de 1950 la Guardia Civil podía haberlos cogido los tenía yo estaba en la casilla donde los masacraron no tenía ningún sentido matarlos asesinarlos se los cargaron 1950 el año anterior el Manco de Agudo también lo masacraron no le dieron ninguna opción como tal la guerrilla de Albacete va a caer se había empezado en diciembre de 1935 tres meses después uno de los componentes de la guerrilla había dos maquis dos maquis dos españoles que habían luchado en la resistencia francesa se vienen para acá y uno ya deserta porque ve que no son las condiciones idóneas para mantener la guerrilla y no era lo que le habían comentado tres meses se aguantó en la guerrilla como tal por lo tanto no tenía razón de ser no era nada más que prolongar un poco la agonía porque por cada guerrilla había 600 guerrillas civiles así que son cuestiones que digo que analizo desde la frialdad el resultado que me hubiera gustado evidentemente era muy otro al final que ocurre la guerrilla como dijo la de cuenta la mejor organizada con diferencia consiguió una evasión organizada fue la única y en 1952 termina oficialmente el movimiento guerrillero en España que había fueron partido comunista mandó a varios pasos que conocía bien ciertos itinerarios y lograron llegar a París uno de ellos es Chabal y Chabal era muy crítico con Carrillo y yo no acabo de entender cómo desde dentro de España con la manipulación y el control exhaustivo de la comunicación era fácil engañar era fácil que la gente pudiera creer que efectivamente se podía cambiar la dictadura se podía vencer pero desde París en el año ya en los años 40 sobre todo a partir ya del año 47 cuando ya de una manera clarísima ha empezado la guerra fría donde los gobiernos que tenían ministros comunistas han sido expulsados aquello no tenía razón de ser que se lo dice para mí unas memorias extraordinarias que además se presentaron aquí y encima están en internet están en abierto por lo tanto a partir de 1952 no queda absolutamente nada o si queda algo y con ello sí que voy a terminar si queda algo es una una partida que es la partida de veneno que yo creo que es la última partida comunista que queda en España la última guerrilla puede haber gente a nivel de ese lado una persona dos pero la única guerrilla comunista que todavía sigue creyendo que aquello a lo mejor podía ser posible por lo menos que no renuncia a su ideario pero que ya empieza a pensar que no hay otra solución que irse a Francia aunque se le acaban a irse es la partida de veneno que siempre termino con ello veneno era Francisco Blanca Sospino es de Ademuz en Córdoba que se escapó además de una colonia militarizada que hay en Talavera que vino a vernos vino a vernos a un amigo y a mi a Talavera y nos estuvo contando muchas cosas de hecho se quedó en nuestras casas vino con su familia y veneno que siempre dudo cuando he dicho que este iba a ser mi último libro este va a presentar ahora donde hemos contribuido también va a presentar a Armando ya sí que lo va a ser pero siempre creo que veneno la verdad es que merece que alguien aunque ya se escribió un libro sobre él pero creo que alguien se merece que alguien escriba exclusivamente de él porque es un hombre que con sus sombras con sus luces con su nombre el problema refleja todo lo que es el sentir de la guerrilla tuvo la guerrilla de 1944 hasta 1955 que logró atravesar la frontera francesa bueno la guerrilla hay que reivindicarla hay que reivindicar la lucha contra el fascismo pero también hay que criticar aquellos errores que se cometieron que también fueron muchos y que errores que no que provocaron también bastante daño o todavía la prolongación mayor de esa represión franquista que no hay que olvidar que Franco murió fusilando y hoy es día 30 hace tres días tres el 27 algunos celebraban el aniversario del fusilamiento de cinco antifascistas es decir que todavía hasta el año 75 la dictadura franquista siguió mostrando su verdadera fase bueno pues es es un libro que como digo tenía que haber tenido cien páginas al final para intentar describir las enormes diferencias y a su vez una de las de las causas por las que la guerrilla no no triunfó pues me prolongué un poquito más pero bueno creo que además ya termino diciendo que la portada precisamente hoy cuando bajaba viniendo del Andete me encontraba me hacía una enorme ilusión de ver precisamente el monumento que es el que aparece aquí no es mérito mío el único mérito que yo tuve es decir que una la portada primera que me presentaron era una portada donde aparecían siete o ocho guerrilleros pero no eran guerrilleros era una contrapartida y en el primer libro que escribí en ese de la guerrilla en Toledo cometí el error de poner a un supuesto guerrillero y en realidad era el cuadro civil y a una persona muy querida que ha fallecido y la policía nacional antifascista a tope me dijo Benito me ha gustado mucho el libro dice pero no me ha gustado la portada este hombre falleció muy joven y en su memoria me acordé digo cometí un error aquella vez hoy he pretendido que precisamente la portada sea ese símbolo que representa a todo ese movimiento antifascista desde Galicia Almería desde Cádiz hasta hasta Girona ¿no? vale pues eso es lo que quería comentarle y ahí me quedo porque si no me enrollo el comentario sí 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 si parece dejamos el turno de preguntas cuando terminemos y concediendo su esposado soy Elena Soliano Soliano hija de un republicano de Guilleros que murió con 11 camaradas en el 7 de noviembre de 1949 usted habla de muchos maquis y todo eso pero no habla de esta del 7 de noviembre de 49 quisiera saber por qué pues se lo explico muy bien no sé cuánto tiempo he estado hablando mucho yo cuando solo había escrito un libro que era el libro el primer libro de la guerrilla en Toledo yo daba clase de doctorado en Ciudad Real ¿cuántas horas? 10 horas y era cuando estaba empezando ahora iba a decir que tengo un libro que toco toda Extremadura Ciudad Real Ávila Toledo Madrid en ese libro que tengo ahí y todo Ávila y Somosierra yo encantado de hablar y extenderme todo lo que sea aquí aquí lo cuento evidentemente eso hablando de la guerrilla Castilla-La Mancha no tengo a remedio que citar el 7 de noviembre de 1949 que además citando también una cuestión bueno eso no me entiendo mucho que cogieron esa fecha significativa para de la defensa de Madrid no fue aleatoria la fuerza represiva buscaron ese día si habían sido como cuento aquí hubiese sido un par de días antes habrían asesinado a más gente todavía porque había más camaradas ahí arriba en Cerro Moreno pero evidentemente yo hacía un balance de la presentación de los libros no es una conferencia si hablase sobre esas cosas me entendería muchísimo más pero entiendo que la presentación de tres libros no he mirado el reloj es un tema que me apasiona estaba desentrenado porque llevo ya casi tres años jubilado pero cuando cojo el micrófono para hablar de la guerrilla o cuando hablo del cambio climático o cuando me hablo del feminismo que eran mis temas de los que yo daba clase en la facultad de ciencias sociales me lanzo me lanzo y me lanzo entonces eso pero en el libro viene recogido ¿cómo no? Y hablar de la preparación de ese asalto de todo lo que se pasó en París la preparación la bajada del lujo que venía de París y que la hago a algunas cosas cuento de lo que cuenta Gross lo que cuenta algunos sí que lo cuentamos lo que la preparación de esta de esta de este grupo ¿usted cuenta creo que sí es un yo que tenía que suscribir a cien páginas pero lo que es ese tema sí que lo sí que lo cuento hablar de de la preparación de todo eso sí sí algunos días que hizo que hizo Gross algunos que fueron a Francia y no llegaron como Paz y como Pepito el Cafa y todas esas cosas intento contar y ese libro se llama ¿habéis escrito un libro sobre eso? está recogido en mis audios de Cero con él está recogido en parte de estos libros también pero Salvador Fernández de Cava sobre todo en la obra sobre la ACLA lo tiene recogido con todo detalle todo lo ocurrido pero la parte de la preparación hay eso habrá que preguntarle sobre todo a los especialistas de la ACLA que son los que más están encima pero sí que está bastante recogido todo eso una cosa que me ha mucho es extrañado el 7 de noviembre en el mundo pero cada vez cortaba lo que caía en España durante las guerrillas y una cosa que me extraña mucho hablaban de de uno de otro de este maqui de este negro pero el maqui del 7 de noviembre de 1949 el mundo pero ya no no hablan de eso y eso es una cosa extraña porque 12 hombres porque 12 hombres que caen en un asalto en 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 molino que nunca en 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 el montobrero que es la publicación oficial del partido comunista y mi padre en Francia era el redactor de los libreros y cuando ha parado para prepararnos su bajeada en París con cariño y todo eso con el grupo para bajar a Francia, a España es una cosa importante y es una cosa extraña que en el mundo obrero no hablan nada de esa pero no es extraña, de manera muy sintética. Octubre del 48, reunión en Moscú. Octubre de pasionaria Antón y Carrillo. Dicen que la carrilla se iba a disolver. Carrillo baja y le dice al que dirigía el mundo obrero es este hombre, tengo ni las memorias, se me ha ido ya el nombre, Claudino, le dice a uno de los responsables del mundo obrero que a partir de esos momentos ya no iban a, se convocaba la guerrilla como tal, lo cual es falso. Luego van a seguir. En 1949, otro ejemplo, mueren tres guerrilleros muy importantes en la Sierra del Carrizal en Ciudad Real. El mundo obrero dice, ha habido un enfrentamiento con la guerrilla, en el enfrentamiento ha sido herido un guardia civil, se llamaba Vicente Velando Real. No habla de la muerte de los tres guerrilleros, los omiten. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es como cuando vemos ahora mismo al terminar. Yo tengo una respuesta, eso tiene que ver con la propaganda de guerra. Una de las reglas de la propaganda de guerra es no reconocer las víctimas propias y atribuir al adversario muchísimas víctimas, porque es una forma de demostrar debilidad. Entonces, reconocer públicamente que habían sido asesinados un grupo importante de guerrilleros sería reconocer una derrota y propagandísticamente podría hacerle daño. Por eso, pasan todos los conflictos armados y ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando ahora. Las derrotas propias y las víctimas propias siempre suelen ser menos que las que se atribuyen al adversario. Y en este caso pasa igual. ¿Y usted piensa? Vamos a recordar que si no nos da tiempo nos lo están diciendo desde la organización que tenemos que continuar para seguir. No, porque si fija, de un que llega, está en esta parte, en la sombra. No, porque luego sí. No, porque me entieres aquí ya me sabe lo que hace para todos. Eso, eso. Pues luego después, en una parte, en un descanso, voy a hablar con el autor para que le explique un poquito más con profusión. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Voy a terminar de presentar ya muy rápido.